Venga, hombre, no podéis pasar. No tengo unas pecas tan altas, pero yo no me acuerdo por eso. Y hoy, me lo pido. Ah, sí, me bajas el codo. Sí, pero la costilla es muy mala, ¿verdad? Tengo que comprarse acuario. Dile cualquier cosa. ¡Austinito! ¿Pensas que con ese pelo no va a reír o no? No, creo que no. No, creo que no. Por centrado. Ahí dice Aoso. Aoso. Venga, Aoso, al agua. No, no puede ser que sí. Codo, codo. Bien, esa manita. Está haciendo 10 metros, una mano. 15, hay que hacer 15. Gracias.